Diana María Montoya Velilla, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de su Unidad de Gestión del Riesgo, reportó a los 10 alcaldes del Área Metropolitana sobre el inicio de la segunda temporada seca. Esto que implica que los alcaldes deben activar sus planes de contingencia toda vez que pueden presentarse incendios de cobertura vegetal y adicionalmente posible desabastecimiento en algunas fuentes hídricas. Por eso, desde la entidad, hacemos un llamado a que se implementen buenas prácticas a que desde los municipios y todos los ciudadanos tengan presentes las líneas de atención de emergencia, adicionalmente contar con los datos de bomberos, defensa civil, Cruz Roja, para que en caso de que se presente algún incidente con incendios de cobertura forestal sean reportados. También a que seamos muy conscientes del uso de barro eficiente del agua, estar bien hidratados, aplicarnos antisolar, toda vez que es muy probable que se tengan altas radiaciones. Sin embargo, esto no implica que no se puedan presentar eventos de lluvia o de altas precipitaciones y de corta duración.